Los ungulados salvajes necesitan regular su población. Y el lobo, en la cumbre de la cadena alimenticia, es su principal depredador natural. Este excepcional carnívoro es un animal social de extraordinaria adaptabilidad y astucia. Trabajando en equipo, perfectamente coordinados por un macho alfa, acechan a las manadas de ciervos en busca de signos de fatiga o enfermedad en algún individuo sobre el que irán estrechando el cerco. Al contrario de creencias populares, el ganado doméstico no forma parte de sus apetencias. Una manada, en buena forma, prefiere a los ungulados silvestres como alimento. Y el lobo es el único depredador natural de jabalíes, corzos, ciervos y zorros, por lo que es un eslabón imprescindible en el engranaje global del ecosistema. La estratégica e infatigable persecución se prolongará hasta que sucumba el más débil. Al anochecer, los súbditos del matorral se alían con las penumbras, para convertir el sotobosque en un campo de batalla a vida o muerte. Todos los miembros del grupo colaboran en la caza, pero a la hora de comer demuestran una estricta jerarquía social, con gestos de poderío y sumisión que rompen el tenso silencio de la noche con explosiones de furia. Cuando el macho alfa se haya saciado, permitirá al resto dar cuenta del banquete. Tan solo los gestos de clara sumisión de su compañera aplacan la dura actitud del líder de la manada. Si se porta bien, ella será la próxima en acceder a su parte del botín.